No me la complico, cállate en los hijos, Piché Merolico, soy el tío rico Puro Babilonia, con tu demonia, Soy el Alpachino, el padrino de tu colonia No me la complico, cállate en los hijos, Piché Merolico, soy el tío rico Puro Babilonia, con tu demonia, Soy el Alpachino, el padrino de tu colonia De la cabeza a la planta, anda en tu millón y soy gangsta Si ya que andamos en zanga, está más pesado que Atlanta Con pica hielo en la pamba, un saludo para el AMPA Tú no puedes con mi ganga, traigo en tu millón y mi rampa